Con foco en los desafíos en materias de seguridad y las metas productivas de aquí a fin de año, que no están exentas de dificultades, debido a los resultados en gestión de riesgos durante el primer semestre, durante la segunda quincena de agosto, se desarrolló en el gimnasio de Coposa la reunión mensual de gestión de riesgos. Y es que existe una preocupación en cuanto a la focalización, concentración y disciplina en el ciclo de gestión de riesgos. Así lo dejó claro en su mensaje el vicepresidente ejecutivo de Operaciones, Francisco Carvajal. Esa calidad, que en lenguaje nuestro en la caja 5, tiene que ver con verificar efectivamente que lo que estemos haciendo sea correcto y ejecutado de buena manera, de manera que dure todo lo que tenga que durar y proteja a las personas primero y luego a los equipos y a los procesos. Esto en relación a la caja número 5 del ciclo de gestión de riesgos y que tiene que ver con la verificación de la ejecución de la tarea en la mejor manera, con el fin de proteger a las personas, a los equipos y a los procesos, para que al final del día los resultados se den como una consecuencia de una buena ejecución de los procesos. Por su parte, el gerente de seguridad y salud ocupacional, Javier Cantuarias, explicó cómo se abordarán los próximos cuatro meses que nos quedan desde 2017, basados en los aprendizajes de los eventos que nos han afectado en el último tiempo. Yo creo que llevamos muy buen pie, después de un periodo muy difícil, muy crítico, los últimos 45 días han sido muy buenos y es un poco retorno al mejor desempeño que obtuvimos entre el segundo y tercer trimestre del año 2016. Es un tema que debemos recoger y mantenerlo, que nos va a relevar. Además, se recalcó la importancia de los hitos, tanto personales como familiares, y que dicen relación con las festividades patrias, el cierre del periodo escolar de nuestros hijos, la proximidad de la Navidad y Año Nuevo y la planificación de nuestras vacaciones, argumentando que debemos prepararlos y controlarlos con anticipación para evitar sacarnos de la atención del trabajo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!